La concesionaria Ruta del Sol busca el bienestar de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto vial, brindando atención efectiva a las solicitudes recibidas por sus habitantes. En esta ocasión hablamos con líderes de diferentes zonas del proyecto para conocer su opinión acerca de la construcción de la doble calzada. Promover la participación de la comunidad, las instituciones, las organizaciones sociales y los usuarios de la vía en el desarrollo de proyectos que incentiven la competitividad de las regiones también es una prioridad para la concesión. Sí, aquí con la Ruta del Sol hemos tenido muy buenas relaciones, estamos contentos. Esperamos varias horas al pasar por acá, varias horas como es un puente peatonal, esperamos una proyección de una calle que tenemos al parque nuevo. Pues como lo socializaban hay muchos beneficios en la parte de economía, en la parte de ahorro de tiempo, el desplazamiento de una ciudad a otra, va a evitar mucho la accidentalidad. Capacitar y educar a los habitantes de la región es otro de los objetivos que se cumplen con el programa CREER Colombia Odebrecht. Para nadie es un secreto que la parte de la mano de obra calificada y no calificada de Huachica se le ha dado la oportunidad y algo muy bonito que se ha visto, es que se ha certificado a la gente en competencias laborales. Esto lógicamente se ha hecho con un esfuerzo muy solidario también por parte del centro.